¿Qué te ha pasado la mamá? ¿Por qué? No sé. Pero que yo no la quiero. Eso no es porque como hay. Y aunque hay algo de trabajo. Gracias. 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 y ah 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.